hola 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 oh siento que ha pasado un siglo desde la última de la última vez que estremea algo y estremea el miércoles no ha sido una semana llena de eventos se escucha bien verdad también los volúmenes como que no probé nada llegué y me tiré hola hola grillo y hola si ya que me quedé cacha no no me acuerdo que fue lo último que hice en este juego así me gusta calma voy a ir a andar un poquito esto está un poco pequeño para mí y ahora sí esto ya empezamos tengo que ordenar esto entonces voy a buscar esto amigo lo voy a dejar aquí arriba creo que el máximo era cinco no si la memoria no me falla y aquí no tengo nada aquí tampoco aquí tengo de éstas ya para allá se fueron no se ordenaba con no así claramente no era esto un abierto ordenar con l y eso no fue ordenar esto a ver a no era con este botón jaja fue mi culpa esto todo vaya todo vaya todo vaya ya ok ya claramente es de noche así que tengo que ir a cómo se hace el saltito así no así no ya no me acuerdo cómo era así ahí está así y tengo un habillito ya va acá para la cámara voy a jugar muy dijo que se puede for real no sabía yo estaba jugando este juego sola porque lo jugué en cuanto estoy recién en el segundo yo lo tengo la switch como puede ver por los botones supongo no sé cómo muestra los botones en en este voy a asumir que lo tienes en este porque puede estar en el unepic también ah qué rico me serví juguito hoy día porque hace calor hace mucho calor qué onda esta semana y el calor sí obvio de hecho es divertido porque hay creo que el star de uvalet lo tengo en steam y en la switch y el escriptor de necro dancer también como pego o pego así pero cambiar cambiar el rayos no acuerdanos ayuda al señor jesús por dios ayuda ya ok ok creo que por ahí anda vengan para acá ni siquiera mire probablemente tengo un bulbo viejo ok vale tengo el juego en español que lo diría guarde bien porque fue este juego español de hecho vengan todos para acá me dieron un arma pero una lanza qué cool a ver calmación ordenar no cuál es left este lef y ahora ya y tengo que mirar también si es que tengo puestos verdad cómo sería eso así mira la he fallado toda jajajaja que mola en más de semana y un cappuccino frío hay que envidia pero en argentina no hace más calor eh cinco frutas del bosque ok tengo la sensación de que no lo voy a lograr pero se va a intentar que se sepa adiós y no hay nadie adiós ahora logramos el mapa uuuh aquí hay una de estas cosas ya vamos a intentarlo por de lulz igual no me gustan mucho estos lanes porque te dan un arma bacán pero dura el dungeon nomás entonces siempre me da susto perder mi arma por usar el arma bacán pero veamos qué pasa veamos cómo nos va total estoy estoy recién recién recordando cómo era este juego a donde vivía era una montañita a que bacán acá en santiago es seco es muy seco entonces cuando hace calor uno se derrite pero de mala manera como que te deshidratas muy rápido ¿sí? ah ok vale vamos de verdad que de muy mala manera onda se sufre au una pava lo siento ya para acá eso piump me carga las cosas por... ay ya no no muere no muere ya para acá ya para acá que me dio ahora puras cosas malditas maldición o... si ni siquiera son las mismas maldiciones que rabia acá está bien piumpiump muere ah eso fue fácil el jefe no es tan fácil según recuerdo eh ah porque no tengo espacio ok vamos a mover eso ya venga para acá vamos a ver si es que puedo mmm mmm como le hago a ver vamos a tomar este este es bacán así que lo vamos a reemplazar por ese ya sé si bien es caro no es tan caro mmm entonces vamos a ponerlo aquí y luego este lo voy a poner aquí ya yo creo que eso está mejor mmm no 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 tengo esos lujos tengo un ventilador que suena como turbina de avión es todo lo que tengo y me estoy arriesgando ya bacán si desaparecerá la mosmorra dale esto entonces que puedo sacrificar de acá piantres mmm no quiero sacar eso mmm ya bueno vamos a dejar esto aquí con este me gana con este me pierde ya y esto lo vamos a equipar en vez de eso una espada grande me vamos a ir mejor que la que traigo ah ya eso es eso ya vale adiós eeeh se escucha oh debería bajarle el volumen o sea debería bajarle el vientecito denme un segundo voy a ponerle pausa a esto porque si no va a venir el cuco literal el cuco y me va a comer no creo que venga el cuco el cuco eeeh como es eso ah puntos de estos puntos del canal tengo que tengo que emperifollar un poquito eso denme un segundo voy a desaparecer espérame voy a hacer una desaparición para que no no me vean quebrarme el cuello denme un segundito oh me pueden escuchar igual creo usted uy y lo tenía en el mínimo no puedo creer que se escuchara igual ahora estoy condenada a morir de calor si ya no hay streamer se fue eeeh ahí estoy de vuelta yay oli ya todo funcionando perfecto jajajaja oye que te pasa jajaja no puede ser como y que hice ah de verdad es que esta cuestión tiene un poder se me ha olvidado ups ya de antes no 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 que no sale poder porque el poder es bacán pero es para los jefes nomas ya coleccionar cositas piom 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 ah pero dime por que soy asi achuntale po perdón ya ahhh no ya voy a pescar esto y los vamos a vender porque esto no me interesa la policía puede más quiero encontrarme ese cofrecito bacana y un cofrecito bacano tututututututum hoy día estaba viendo que estaba no estaba jugando un juego de harry potter en el celular un juego un chupago chafa de esos del celular y au déjame con ztr con au 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 mmm necesito espacio quien lo diria ya ok 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 vamos a ordenar esto que necesito espacio ya tres demonios mmm no creo que valga la pena ah calma 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 estos son baratos tengo 10 igual pero son baratos eh voy a buscar una de esas la vamos a poner al tiro mmm ahhh que haré que haré no porque esas las necesito para las pociones mmm mmm una forma de ganar platicar pero jajaja estoy preparado y listo para la funa no pues amigo no sea la funa por favor como voy a ser esto esto ya y estos son valiosos so ahí ya vaganos me perdí los otros no chao va no hay nada más para acá Adiós Sí, ya sé que estoy llanita Necesito encontrar una de esas De esos cofres que mandan las cosas Para la casita Pues no he encontrado ¿Qué? ¿Hay que haber uno? Estamos en el segundo piso ¿En qué se pegaba? Oh, bueno, con este creo Ay, au Mira, me tuve que comer una poción Mira la streamer mala, loco Esta era mala Ah, perdón Estoy haciendo mi mejor esfuerzo Que se sepa Ya, pero este destruye una maldición ¿Cuál debería destruir? Tengo que elegir con sabiduría Como soy curiosa Voy a destruir uno de estos Solo porque me causan curiosidad ¿Esto no puede ser aquí? Ahí está ¿Eh? ¿Ali? ¿No destruyó lo del de arriba? ¿De cuál destruyó la... ¿What? ¿What? Bueno, necesito uno de esos Anyway Ya, ok Vamos a mandar algo para la casa Vamos a mandar eso para la casa Ah, pero eso... A ver, espérate Ah, no, pero este es que lo destruye Odio esto Ya, ese no me interesa Entonces Vamos a vender al tiro Permiso Dibujos, dibujos Furris No, ¿para qué voy a dibujar furro? No Tendría que hacer boxelar de furros Y me da paja Esa es la realidad de las cosas Ah, pero mira Tampo esto Necesito cambiarlo por eso Que si me muero Necesito esos puzos Ah, estoy dejando tantas cosas Necesito el estúpido cuple Au Au, au, au Oh, que soy mala Dios santo No No A veces es mi amiguito Que soy gil Ja, ja Au Me voy a morir Ya, se murió Listo, se murió Bacán Ya no puedo sacar nada No sé por qué me esfuerzo en abrir cofre Si igual no puedo sacar nada Qué maldición Ya, ok Por aquí no es Eh No sé Yo creo que Aku quiere ser baneado Está Intentando ver qué tan lejos puede llegar Antes de ser baneado Pero qué lata No seas baneado No te funes Como que Para eso no sé Tenemos a Sanji Supongo ¿No? Aunque Sanji Es el tipo de gente que existe Para ser furada Me refiero a Sanji De One Piece Au Y Adiós Es una carita feliz ¿Lo habían notado? Es una carita feliz Oh Se fueron Lo vi Ah, diantres No hay ningún cofre de vuelta a la casa Au Muere Me estoy comiendo pociones como enferma Para poder gastar las pociones que tengo Que despropósito Pero lo siento Así soy Ya, listo Esto Ese Hmm Ya, y esto hay que cambiarlo por ese Ya, tres Ah ¿Qué voy a hacer? Van a poner la temporada 18 ¿De verdad? Toca cambio de temporada Justo hoy día vimos un capítulo Está buena ¿Cómo se vea el mapa? No, así no ¿Con así? No ¿Con así? No, claramente no Pero puedo seguir para arriba ¿No? ¿Cómo se vea el mapa entero? Con la isla probablemente Au No Se me va el puso Ah Se fue para siempre A ver Ya, no puedo sacar nada Maldición Estoy enojada No ¿Por qué? Muere, muere Nada Volver a la ciudad nomás Mmm Qué raro Mire, maldito Pum 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 ¿Qué lo diría? Tu, 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 tu ¿En serio? No sé qué temporada Es cual Yo solo veo capítulos Ah Pero aquí viene el jefe Y nunca tuve Nada de volvición Voy a perder tanto dinero Qué rabia Devuélvame mi dinero Que perdí Au Igual me pegó el maldito Muere Eh Oh, no puedo recoger nada De lo lleno que estoy Ya A ver Esto es tan Redundante Y De este ya tengo uno Ay, pero eso Bueno, ya lo vendí Anyway Ya, recoger, recoger Ya Mmm Estos son baratitos Creo Si la memoria no me falla Espero que no me falle Mmm Me falta esa raíz Y antres Mmm Ya Vamos a sacrificar esto Ay, de esos tengo De los rojos también te cuartos Ah Habo con subs Ah Sí Lo vemos en japonés Con subtítulos Me haría lata verlo En doblajes Como que En general Me gusta consumir El contenido Como viene Como Como lo hicieron En su país de origen Lo voy a poner así Esa es mi regla general No siempre es así Pero Porque por ejemplo Los juegos No los puedo jugar En japonés Porque no sé japonés Ya Voy ¿Cuánto me sale Ese un portal? Caro Mmm Pero ya, bueno Le he hecho un portal En el piso anterior Y haber dejado las cosas En los cofres La vendí Too bad Too late Vamos Adiós Yo creo que no puedo hacer esto De una tirada No me gusta el doblaje japonés De Que la voz del Ah Lo que no me gusta Del doblaje japonés Es que la voz de Luffy O cosas Sea así Es fina Ah Como Pero es que Es una cosa de ¿Cómo decirlo? De cultura Porque Las voces masculinas En Japón Suelen ser así De agudas Como Excepto la voz de No sé Zoro Como que tienes Ese tipo de personajes Pero A mí no me molesta En particular De hecho Luffy Me gusta mucho Como personaje En general Y eso Como En Latinoamérica Estamos acostumbrados A voces un poco más graves Es una mala costumbre Pero sí Como que me hace Su vocecita Es japonés Ah Me quedé sin Armas Por supuesto Esto Ya buena Eran hartos de eso Y ninguno Ah pero mira Justo tengo 5 de estos Oh Aleluya Ya Maravilloso Porque tengo que entrar Y tengo una puesta A ver Un momento Estoy pero En lo que se llama En bolitas A ver Sí No tengo nada Loco Cuanta pobreza Yo anda lo vendí todo El capítulo anterior Y no me acuerdo Vamos a guardar De estos también Esto lo vamos a ordenar Pero por qué No agrupa las cosas Agrupe las cosas Señor Cómo no me agrupan Las cosas Qué ridículo Ya No sé si me dicen Los precios De todas estas cuestiones Qué lata Vamos Ay Debe haber puesto Las cosas primero Al calmación Ah sí Sí El viejo Vamos al viejo Primero Hola viejo Yay Me dio mucho dinero Ya calmado Cuánto vendrá Esto ¿Esta cuánto la vendí? No sé Cuánto la vendí Solo existe Rayos No la he vendido Probablemente Y de estos Ninguno la he vendido Estaba 1500 Y estaba muy barato ¿Y hay algo para abajo? 3000 Y estaba muy barato Chupaya ¿Cuánto será? 5 lucas Hoy he sacrificado Tantas armas Como estas Y como para tratar De cachar el precio ¿Por qué odio que me pase eso? Mira Esa está 2 lucas Y era muy cara Y esta está Lucas Y era muy barata Es como O sea Ya está bien Si es que costaba 2 lucas Pero A ver La voy a poner Y ahí Que me salga cara Nomás Esto Tengo el precio De esto 2 lucas Ay Pero son 4 lucas Soy muy tacaña Para esto Esto ¿Y esto cuánto valen? 1800 Tengo 5 Esto es más caro Vaya para allá Esto es 1700 Tiramos los 5 Nomás Esto es lucas Voy a poner uno Al otro lado Para que no se vea tan pelado Hoy tengo los precios De casi todo Que felicidad Eso es 60 Podría subirlo un poquito Un 10% Ja Eh Me perdí Mmm Ah Porque no puedo decir Me escucho Ah Jeje Si es verdad Esto es lectura Comunicación asincrona Mmm 110 ¿Será? Waps No sé cuánto puedo ponerle A estas cosas Antes de que Eh Cosas De que me cobren Que está muy caro Se lo dejo al precio Ya Vamos Cómprame Estoy lista Mmm Sonrisa Yay Yay Eso Necesito dinero Las cosas Las cosas No se No se No se Hacen solas Eh Ja 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 No 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 Vuelve acá Vuelve acá No Me robó Maldición No puedo creer Que me robó Hace tanto tiempo Que no me robaron En este juego Wow Así oxidada estoy Mira Ahora te puedes burlar Porque me robaron Y no 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 te permito Que te burles Del Death Cells Porque yo soy mala Así que solo yo Me puedo burlar De mí Ja Ja Espérate Me dijeron De esta Que estaba Muy cara ¿No? Cinco lucas La encontraron cara Cuatro mil quinientos A ver Bajando De quinientos En quinientos Recibir cinco pepasos Cha Acá normalmente Uno llama a la policía Y la policía No viene Esa es como La historia En Chile Y bueno Igual depende Del lugar Anda Cuatro mil quinientos Era el precio Ja ¿Qué le diría? Uy Me tendré que cerrar La tienda Me va a quedar Sin cositas Ay Me cargan Esos señores Que ocultan Gente con plata Que les da lo mismo Los odio Ya listo Se acabó No hay más cosas Se cierra la tienda Bye Ya ¿En serio? Oh Qué lata Me robaron Igual saqué Harta plata No sé No sé Si la tipa Considera Lo que tengo En En Como la casita Yes Quiero hacer Pociones Ah Claro Tengo de esas Pero no tengo De las otras Rayos Esto espera No, no, no Quiero comprar Pociones Qué caro No Qué caro Oh Hola ¿Es así? Ay Alguien le quiere Quitar la ropa A los ladrones Es complicado El tema El tema de los ladrones Es súper complicado Porque Aunque a uno no le guste Igual son gente Entonces Si tú dejas que la gente Le haga cosas Que no debiera hacerle A la otra gente Luego te meten En el problema De que Qué pasa si la persona Lo acusan de ladrón Y no era ¿Cachai? Y como que ahí Te metían un tremendo lío Y es súper complicado Pero por el otro lado Es como Malditos ladrones Arruinan todas las cosas Entonces Si Son temas complejos Es muy terrible Pero bueno Para eso Uno se supone Que elige políticos Para que lidian Con esos temas Pero no lidian Con los temas Y pucha Qué pasa O a veces lidian O a veces no quieren Liderar Esto es tan complejo Mejor preocupémonos Del Moonlighter En donde La única complejidad Es que Es que Es que Me muero Uff Qué fuerte Qué miedito No me gusta mucho eso Porque Al final Desde mi perspectiva Es Un tema complicado En el sentido De Desde que al final La delincuencia ¿Cómo decirlo? Es un problema Pero no es un problema Por sí mismo No sé si me explico Es como una ¿Cómo se dice? Un reflejo De otros problemas Entonces Latinoamérica Por la cresta ¿Qué quiere así? Por ahí Bromeamos Con unos amigos Que el juego Es escapar De Latinoamérica El problema Es que no está Tan fácil Tampoco Igual de repente Miro trabajo Así como Así por Wow 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 Ok vale Ya a ver ¿Qué es lo que hace? Vale ¿Esto qué hace? Ah Destruye la maldición Bacán Salvé unas cosas De morir Bacán Esos son caros Eh ¿Pero a dónde? Pucha A un lado Aunque esté podrido Por último Por último Tengáis prestaciones sociales Como Pensiones Por lo menos En Chile Esa hueá no existe Como que Si tú te volvís viejo Y no tenés hijos Que te mantengan Bueno F Que veníte por ti Que mal que no tuviste hijos Porque tenés que tener hijos Para que te mantuvieran Si no ¿Cómo se te ocurre? Así no funciona Entonces Como bueno Cualquier país En donde podés ganar Una pensión digna Es mejor que esta cosa Pero bueno Así estamos Ay Es que soy así Me carga estos venenos Porque siempre me pego Ah Fíjate a los otros Que me hacían lenta Los venenos me pegan Un honguito Me voy a costar los honguitos Igual es divertido Porque Es como que No sé Oye Mandé otra cosa Para la casa Ah ya Esto manda cosas Para la casa A ver Voy a hacer algo Vamos a hacer esto Y aquí es lo más caro Esto Destruye la maldición Del artefacto Ya Ok O sea Vamos a ponerse ahí Y como este es más caro Ups Vamos a poner esto aquí Entonces ahora En teoría Si se acueste Ups Ay Mandé algo A la casa Rayos No era lo que quería hacer Más que calcule la cuestión Ah Ya no importa No importa No importa Igual Igual logré parte De mi cometido Mi defensor Ay Cambié de arma Jujú Ahí sí Tarán No puedo ir a Estados Unidos Porque no van por el agua Sí Sí ¿De qué se trata el juego? ¿Te refieres a este juego? ¿O al juego de escapar de Latinoamérica? Este juego Básicamente Yo soy un vendedor Y Wow Tengo que Ah Me equivoqué Explorar este dungeon Para encontrar cosas Para vender ¿Cachai? Entonces como que soy un aventurero Pero en realidad Soy un negociante El rollo es que Es un daño bien simpático Que es un roguelike Básicamente Entonces Si me muero Me escupe para afuera Y Cambio el layout ¿Cachai? Pero pierdo las cosas Igual que las técnicas Mecánicas de roguelike Pero después tengo Esta mecánica Como de Tiendita Y soy una tiendita Y vendo las cosas Que coleccione Y eso Eso es este juego Ay Pero ¿Por qué? Yo trato de no pegarme Y siempre fallo ¿Por qué soy? Au ¿Por qué soy así? Al comerse otra Me quedan dos Mira que rabia Y no traje más Traje cinco nomás Mira que soy pasta Jura que había traído más Qué raro La habré dejado en la En la casa guardada ¿Ah? ¿Qué mal puede ser? ¿Qué? 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 Ay Ay Au Oh maldito slime Suéltame No Muere Muere Suéltame Maldito Ay Dios mono Ya Ok Yay Muchas cositas Esto destruye Maldiciones Ok Ya a ver Vamos a ir para allá Y después para allá Y este manda para la casa Puedo Dejar ese ahí Y mandar este para la casa Yo creo Porque no sé lo que es Y me da curiosidad Ya Bacán Entonces ahora ordeno Lo único que voy a hacer Es que voy a cambiar ese Porque ese es para una cuesta Ya Excelente Rebondedores De cosco Ay No 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 muero Ajá Así nunca voy a pasar Este daño Bueno El tema además Con este juego Es que si voy pasando El dungeon Luego podía entrar A otro daño Más difícil Y así ¿Cachai? Eso igual es cool Porque en los daños Más difíciles Hay cosas que cuestan Más caro Y hay mejores armas Y todo Ay Me da risa Esa Esa esporas Porque suenan Como un auto Suenan como Llantas de auto Aunque no voy a alcanzar Pues que desgracia A ver ¿Qué hace esto? Destruye la maldición Del de arriba Entonces vamos a poner Este aquí Mmm Estos igual son caros Ya Entonces ahora Voy a tirar todo para acá Después todo Para allá Ya No La vendí Todo para acá No Ahora por precio No Por precio Eso Excepto Que quiero Esto Ya A ver Estas porquerías Cuestan poco Y son pocas Y quiero igual Esas cosas Que son baratas Pero que sirven Para Hacer pociones Porque como pueden ver Me pegan mucho Entonces necesito Pociones Ya Estamos De Lolo De Lolo Lo mataron No sé De qué está hablando Ako Ayuda Me perdí Lo siento Señor Ay Au Me dolió Ay no Y antes Muere Ay pero chútale La lava Eso Eso es lava Literal Ya a ver Voy a vender esto Se supone que puedo vender cosas en el dañón ¿Cachai? Pero me dan menos precio del que me darían afuera ¿Cachai? Entonces no me conviene mucho hacer esto Ups A menos que sean cosas baratas Como las que estoy vendiendo O Pocas Como las que estoy vendiendo ¿Cachai? Pues lo ideal es venderlos en la tienda Porque en la tienda me dan más dinero Mi objetivo es ser millonaria No mentira Mi objetivo es terminar el dungeon Es como Pasar por todos los dungeons Y Uy tengo dos que están Si me pegan se mueren Rayos Mala cosa esa Tal vez debería devolverme pronto Ah Ya muere Uh Ya a ver Muere 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 Ah de veras que esto tiene para cubrirse Así Se han enviado No Uff Muere 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 Ya apagan Se me habrán quebrado las cosas No Uhhh ¿Quién lo diría? No se me quebraron las cosas Eso es nuevo Esto Mmm Voy a vender este uno Y todas las cosillas que recoja También las voy a vender Ven para acá Tu 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 ¡Wow! Un raid de Cali ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por venir ¿Cómo les va? Estoy aquí jugando Moonlighter El Moonlighter la lleva Es un gran juego Es entretenido Y yo soy tremendamente paga Pero ese es otro tema ¡Oli! ¡Oli! ¡Qué rico verles por aquí! ¿Cómo estuvo el stream? Cali ¿En qué andaba? ¡Qué bacán! ¡Gente ilustre! Espérate No sé cómo veo el mapa Así veo el mapa Me fui para cualquier lado Justo me fui para el otro lado Que soy chistosa ¿Qué es una Raiders? ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Oh rayos! Deja el BOD por ahí Después Lo quiero ver Buena Es muy bueno ese juego Recuerdo haberlo visto Por primera vez En un speedrun De Awesome Games Don't Quick Que por cierto Me perdí el de este año No puedo creer que me perdí Los juegos de De invierno ¡Qué rabia! ¿Cómo se me pasaron? Pero ¡Ay no! Perdí dos cosas ¡Ah! ¡Me he morido! ¡Se me olvidó mi HP! ¡Upsi! ¡Oh no! Perdí las etiquetas ¡Oh que soy inmensa! ¡Ja ja! En mi defensa me arreviaron Y me distraje En verdad Una pésima defensa ¡Ja ja ja ja! De haber mirado mi HP Lo siento Aunque estaba pensando En que tenía que devolverme Y Y no me devolví Eso me pasa por ambiciosa también Debería haberme devuelto Estaba llena Debía haberlo hecho Y no lo hice Y ahora voy a perder Un día de ventas Así que voy a perder Misiones también ¡Qué lata! Bueno No puedo abrir Todo es recuperable Aparte Estoy retomando este juego Y estoy terrible mala Así que yo me acuerdo Que no me pegaban tanto antes Aunque puede ser Un recuerdo borroso Y malo Ah pero eso Contaba que El Como que La primera vez que vi Un Titlet Boost Game Fue en un speedrun Lo corté terrible Bueno Ya Ida y vuelta Vamos Sí Me robaron en la tienda Eso fue muy fail Oh no No le recuerdes mis fallos A la otra gente Mira quizás Que van a pensar de mí Que soy mala Y la verdad es que soy mala Pero ese no es el tema Ay Pium 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 Ay Ay No se me vaya Ya bueno No Cero pro Soy terrible mala En estos juegos Pero me gustan caletas Lo cual es una maldición Ponte el Hades Yo creo que le he dedicado Más horas De las que podría medir Pero No lo he terminado Porque no lo pudo ganar El Hades Bueno Igual es trampa ese juego Porque Se termina y después sigue Pero Pero Eso Me cuesta en estos juegos En los que hay que reaccionar No bien son los tácticos RPG y esas cosas Pero Está bien Está bien jugar cosas diferentes De vez en cuando Como siempre Básicamente ¿Qué? Me andé Cusando Tan Tan puro cusando Aquí Qué mala onda No No le recuerda Al mundo Los fallos De su streamer ¿Cómo va a ser Su streamer favorita Si puro falla? No Pues uno Tiene que apoyar ¿Viste? Y hacer como que No veo nada Mirar para el lado Así Ay no sé Mira No sé qué pasó Justo me lo perdí Algo así ¿Cachai? No cachai nada Sobre ese streamer Ay Vamos Eso Mira Mira Tengo este amiguito Que ayuda Y es bacán Mejor amiguito Hoy ya no me cabe nada Oh eso fue rápido Ya bueno Puedo vender esto Y puedo Esto Ponerlo ahí Entonces corro eso para allá Pip Ya sí sé Sí sé Uy La cuestión pesada Ya me llené Sí Obvio Apoyo al streamer En las buenas Y en las malas Fue era nivel Así funciona ¿Verdad? Así me dijeron Que funcionaba Por eso yo estaba Streameando ¿No era así? Me engañaron Hemos ido Señoras y señores Eh Bueno no voy a recuperar nada Porque no he perdido nada Muere Me encanta la música Este juego No me gusta tan buena Y esto es divertido Porque Grillo Obviamente Que es mucho más seco Que yo Oye Hay un tipo aquí El bosque Parece un lugar pacífico Pero sus colores brillantes Ah Con sus colores brillantes No, no Te dejes engañar Sí, es verdad Parece un lugar lindo Y en verdad no Ah No me quedan pociones Así que me comí la poción Ya, ahora Bien Ah, decía que Grillo Terminó este juego La primera vez Y Recuerdo que ahí Cachamos Que Tenía financiamiento De España Que el juego era español Fue como Oh The more you know Ya, por precio Por precio Ya Vamos a sacrificar esto Y Vamos a irnos nomás Porque tengo muy pocas cositas Y no encuentro de ese cofre Para botar cositas El cofre botador de cositas ¿Eh? Oh Pero como No, no puede ser Ya, como era que me iba Eh Con este Eh Yes Yo recuerdo que había un botón Ah, la Y La Y El que sirve para irse Ya Me pasa por ambiciosa Pero está bien Ah Que les era Está bien, está bien En mi defensa me estoy acordando Como que De verdad que se me había olvidado Todo este juego Y es tan bonito Me gusta mucho Me gusta Estéticamente me gusta mucho La Wii que tiene es rara Pero funciona Lo cual es muy sorprendente Porque Usualmente Eh Como, bueno Tal vez es una cosa De los medios más corporativos Pero Cuando uno se va muy embolada Y hace cosas así como Muy creativas Y que Usualmente Pasa esto que es como Que eres Eh Que es una cuestión muy típica Que es como Ay Quiero hacer esta Wii Que es Como si fuera Nombre una cosa En este caso Es como si fuera un libro Y usualmente Cuando la gente hace ese tipo de cosas Son súper incómodas ¿Cachai? Son Wii súper malas ¿Uy? ¿No me quedan? Ok Pero en este caso no Funciona A mi siempre me sorprende mucho eso Ya Me voy a llevar esta Eh Ahí está Bueno Uy Me encanta Me encanta su traje De normie O traje de vendedor No Caritas Tengo que dibujar Más emojis También Los tengo pendientes Tengo una lista De cosas pendientes Como estoy en este plan De Uh Eh No Necesito cuatro Eh Yes Please Encuentro bacán Que pueda dejar Eh Las cosas como guardar Y que sirve igual Si Y me gusta que Que La Wii es cómoda Dentro de todo Lo cual de nuevo A mi me sorprende mucho Porque Usan una estrategia Que usualmente lleva Como al Fracaso O comillas Que es como Como te enseñan en la escuela Que no hay que hacer Pero aquí funciona Perfecto Ahora de nuevo No se si es de las mejores Yui Que he visto Como yo creo que igual Se lo puede mejorar Por aquí y por allá Principalmente porque Porque no hay formas De filtrar O de categorizar Cosas Y eso a veces Es un problema Como imita directamente Como un libro De anotaciones Entonces por supuesto Que en un libro Uno no puede categorizar Cosas En teoría Pero igual podría tener Como pestañitas O cosas como Para ayudarte Porque Si no La libreta Lo único que tiene Es de los dungeons Y nada más Y como que pienso Que podría haberse Aprovechado Para poner más Cosillas Pero bueno Está bien Igual vamos a este juego Así que no sé De qué me quejo Encuentro un juego Muy bacán Ay Me pegaron Aún me pegaron De nuevo Perdón Se me olvida Que tengo un escudo Usualmente Soy así de bruta Y se me olvida Usar los escudos Como que No está en mi reacción Defenderme Mi reacción Está pegar El ataque Es mi mejor defensa Que se sepa Ya a ver Ahora sí Ay 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 Muere 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 usted Señor Au Usted también Adiós Ya Eso no estuvo tan mal Ya a ver Oh Bu No Rayos Uy son monos Son unos vomitones Horribles Que vomitan Jugos gástricos No sé ¿Qué mal les puedo contar? Tuve una semana Súper intensa Estuve un poco cansada Como socialmente cansada Lo que pasa es que Tuvimos visita Esta semana Entonces Vino un primo Del extranjero Que es un primo Al que quiero mucho Por cierto Me encanta Cada vez que viene Pero Obviamente Después de una semana De salir Y qué sé yo Comer Conversar Y bla Uno termina así Moricia total Y mañana tengo que Volver a la pega Pero usted Igual me pedí vacaciones Para la vacación Porque he entretenido Salir con mi primo Ay Hasta fui al insert coin Que para los que no viven En Santiago Es un bar Temático Eh Miren Soy demasiado ambiciosa Lo siento Ya Es un bar temático De videojuegos Entonces uno va Básicamente al bar Y va Ya encontré el final Ah me falta un pedazo Debería ir a explorarlo Obvio que sí Obvio que sí Eh Tú vas y como que Te riendan O sea No te riendan Tú te sientas En un espacio Y hay una consola Usualmente son Consolas como Drama Moderna Por switch O playstation No sé Cuáles play Tienen en el insert coin Ahora En su momento Tenían play 4 Cuando era la última La última cosa Que había salido Y Y eso Entonces tienen como Juegos Y uno va Y juega Gratis Comillas Eh Gratis Comillas Porque igual Tenés que Consumir Cosas Si no 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 Pero es bacán Porque O por lo menos Lo que a mí me Aua Lo que a mí me gusta Es que no necesito Lavar los platos Después de la junta Y eso lo valoro mucho Lo digo yo Igual yo no lavo Los platos En la casa Pero Pero ordenar Y Ah Vale el insert coin Y ya está Muere Maldito Entonces Un lugar Bacán De hecho Han Después de ese bar Han salido Otros par de bares Que hacen como lo mismo Que tienen como El mismo concepto Digamos Pero no los he ido A probar Los enemigos De este bosque Disfrutan envenenando Ah Si Si he notado Que les gusta Envenenar a la gente No me lo tienen que decir Muere Ja Y murió ¿Y el cerdo? Bu Ni siquiera un cofre Que tacaño Va Espera que Ah Aquí abajo Ambicionar Ay Y ahora si Ah Ah Si bueno Los speedrun Yo admiro a los speedrunners Encuentro que hay que tener Una paciencia infinita Y mucha capacidad Para poder hacer Un speedrun Ahora No siento que tenga La capacidad De hacer uno yo Como Tal vez De una RPG Pero no lo sé Realmente No sé tan buena ¿En serio? ¿Sacaste puntaje? ¿O solo lo intentaste así For the lulz? Oh Wow Que bacán Que bacán A mi me gusta mucho Hay un canal De youtube Que hace como documentales De Cosas de los speedrunners Que se llama Summoning salt Es terrible Bueno Como que de verdad Que me gusta mucho eso Pero No es algo que yo haría Me gusta verlo Me encanta ver Como la gente Hace esas cosas Y es como Los buenos bacanes Mientras tanto Está aquí una haciendo una papa Está bien A mi me gusta hacer una papa No sé si me gusta Pero me acepto Me acepto Mi papición De papita Soy una papita Recuerdeta Y Y simpática Espero Ya vamos Esa Buena No me ayudan nada Pero Pero ya A ver Este Ah y tengo dos de esas Puedes hacerme esto también Entonces este amigo Lo ponemos acá Este también Y después Te lo corro para allá Para que no me rompa las cosas Bacan Bacan Oso Ah No Au No No Todos los Dines me cargan Me 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 Au Me me Es hola No Ya Ojecito Ya Ya a ver Ya Primero Vamos a deshacernos De esto ¿Por qué? Porque me gusta tener cosas Para vender Pero Ah De esta maldición Me puedo deshacer Pero esta es una maldición Tan pesca Ay Listo Entonces puedo Creo que las mejores Maldiciones De romper Son estas Porque siempre me pegan A ver Vamos a romper Esta Oh Mi gato Hace miau Aquí afuera Pero de una forma Muy lastimosa Como que más o menos Que se está muriendo Tupido gato No te están muriendo Gato Gracias Buenas noches Kali Descansa Ay Que rico juguito De haberme traído más Mira A patata mágica También le gusta Ver los Speedrun ¿Cierto? Yo también Soy más del tipo 100% De un juego Tengo que De hecho Tengo una anécdota Lo que pasa es que No sé si es una anécdota Pero en algún minuto Me acuerdo que En algún juego Que yo jugaba No me acuerdo que juego era Empezaron a agregarle Archivements En Steam Y era una cosa De que Le agregaban Y le agregaban Cosas Y quedó con una cantidad De Archivements De Steam Y yo estaba así Súper abrumada Porque era como Loco Nunca voy a poder Completar este juego Entonces Desde aquel entonces Hasta el día de hoy Decidí Así como Por decisión Por voluntad propia Digamos Dije No Sabes que Nunca más voy a mirar Los Archivements De Steam Los voy a banear De mi existencia Porque si no No voy a terminar Nunca esto Voy a estar abrumada Por siempre en mi vida Así que Eso Esa es mi historia Con los Archivements De Steam Porque yo soy así Como de Necesito completar Este juego Al 100% Al 1000% Con todas las cosas Esto Que lata Esto Ya a ver Pongo este Acá Si gato Miau Y este lo Deshago Ahí está Saqué algo Babitas Ya Creo que no me sirve Para nada Ok Ay ese tampoco Adiós Ya Bacán Bacán Ya Y ahí tengo Un espacio libre Ahí podría Que bueno Que no me comí La poción Nice Pobre Kali Así con los Speedrunners Me gustan los Speedrunners Pero Como que yo no podría No tengo ese nivel De paciencia Ahora Me gustan más Los Speedrunners Que juegan Au Con el 100% De juego Esa cuestión La encuentro bacán Porque existen Speedrunners Que son como 100% De juego Adiós Adiós Me voy a matar Al jefe Y voy a dejar El portal En el próximo Coso Au Au Señor Basta Uy Que agresivo Ya Ya en el momento Ese no Oye No se me destruyó El coso frágil ¿Por qué no? Debería ser destruida ¿No? Se supone que si es frágil Me pegan Y se rompe Me siento engañada O sea Que bien Pero me siento engañada Ay pero es trampa Un gato Y los abuelos Uno espera Que los abuelitos Se mueran A veces En cambio El gato A veces no espera Y como que Eso te duele más Llorar No es indicativo De nada Además Porque A veces uno llora Y Y ¿Cosa esto? No, no A veces uno no llora Pero en verdad Se siente súper mal Pero como que No sé A mí me pasó Cuando se murió Mi abuelo ¿Mi abuelo? No Sí, mi abuelo Que A mí me dio caleta de pena Fue real que me dio caleta de pena Pero no me di La libertad de llorar Porque mi mamá Estaba muy triste Y era como Bueno, era su papá No No me voy a poner yo A llorar como Magdalena Si mi mamá Está llorando como Magdalena No, no como Magdalena Pero Pero en verdad Estaba yo súper triste Y yo dije No, no quiero darle más pena Voy a ser Voy a ser una niña grande Y voy a Voy a No llorar Y eso hice Sentí mucha pena Pero No No estuve así Magdalena Así que Las lágrimas No son indicación de nada Gente Son un Una expectativa social ridícula Porque siempre Hay un montón De expectativas sociales Ridículas En verdad A ver Vamos a sacar Uno de cada cosa Y ver como me va Sacando los precios Porque como Mujer Complecionista No ¿Cómo se dice eso En español? Bueno Me gusta completar Las cosas Entonces quiero Los precios De todas las cosas Más de lo que quiero El dinero Realmente ¿Eh? Ah No Me equivoqué Fallé Rayos Esto Ya Y eso son Para hacer cositos Del coso Ya ¿Qué pasó con Wispywood? Me perdí Jefe de un árbol Ah ¿Quién se cree? Wispywood Obvio Me encanta Ese árbol Me da mucha risa Ese meme Que andaba por ahí Que era como Andaba algo así Por No No recuerdo Si era exactamente Esto Pero ¿Cuánto es el 10% De Son 1800 Tengo que quitarle un 0 Son 180 Ya 1, 2 180 Ya Y vamos a poner acá Este Ay Ya sé lo que vale Mira 2007 Y como está alto Entonces le voy a poner 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya Aguante Wispy Ya Ese está bien Ah Este no tengo el precio Pero este vale 2 lucas Así que este puede valer 2,100 Lo voy a poner Si lo voy a poner Ya 2,500 Vale Y este 2,500 2,300 Ya 2,300 No me va a decir Igual funciona Porque está alto Este no tengo idea 540 Probablemente lo vendí Ese precio Y Chale Rayos Uy ¿Cuándo me pasa eso? Ya A ver Esto está alto Entonces le tengo que poner 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 ¿Era así? Rayos La bajaré Esto ¿Qué más? Se lo dejamos Al precio que viene Al precio que viene Al que viene Ya Oye Dejé todas las cosas baratas Por el final Espero que no me vengan a robar Proceder a ser yeteada ¡Ese! ¡Ese meme! ¡Sí! Me da mucha risa Oh Creo que fallé Ups De hecho estoy vendiendo 4, señor Discúlpenme ¡Ja! Lo siento mucho Vamos a vigilar A este tipo ¡Ay! Fallé en la estúpida misión ¡Qué rabia! Se me pasa por tomar Misiones y ¡Ja! Ahora tiene que ponerla De nuevo Estúpido Ahí está ¡Palditos ladrones! ¡Yay! ¡Me compraron algo! Así que Sí Así que Los fans de Kirby Me gusta Kirby Es súper ¡Holson! Esto está Le agregamos 1 1 2 3 4 5 Ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Una misión! Ya ¿Qué es lo que quiere? Vale Tengo que guardar De esos polvitos ¡Ay! Me compraron algo Tengo que reponer 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 ¿Qué es esto? ¡Qué barato! El 10% Son 10 más Rabiazo No sé Pero Vale Y ¡Ah! ¡Rayos! Ya está bien Creo que podría Le subir un poco más El precio Sí Porque No me dijo El precio ¡Qué estafa! ¿Se compró ese O se compró el otro? Vamos a poner a 1.600 ¡Ah! Se compró el otro ¡Rayos! Del que tenía Solo uno ¡Ah! Ya bueno Esto Ya 8.30 Más 1.2.3 4.5.6.7.8 1.2.3 Ya ¡Vamos! Pobre hombre Destino de la delincuencia Sí Ah Dígame Semillas modificadas Uy Ya bueno Lo vamos a intentar Sí Malditos delincuentes Les tendría más O sea Les tendría menos odio Si no fuera porque Están programados Esto 350 Es muy caro Y 200 Es muy barato 330 Así como para buscar Algo entre medio Esto Hmm Este era uno de estos ¿No? Ah pero ya lo puse En el otro lado Hmm Ya son los tiramos Tal cual Ah Por favor Cómprenme cosas Caray Que bajen el precio Necesito saber el precio Si siguen al alza No bajan nunca el precio Varios Yay Mucho dinero Esto Esto a ver Esto más 40 Vamos a subir 50 Por el bien de los redondeos Ay me yuque No Necesito más cosas Es tan normal Así que se se queda tal cual Lo que me gusta Una de las cosas Que me gusta De este juego Es que Como que al principio Uno vende cosas De no se 100 Y son caras Luego empiezas a hablar De miles Y es como Oh Como he crecido Señores Vendo cosas más caras Ahora Y eso igual Es bonito De alguna manera Ya esto está Con precio 1, 2, 3, 4, 5 Ya ok Vamos Si es una tienda pituca Me hamburguesé Esa es la realidad De las cosas Cachavo Cuesta 400 Y una tontera Y ahí está Yay Si Totalmente Se me olvidaron Mis raíces No No se me han olvidado Mis raíces Porque todavía Vendo cosas baratas Vendo de todo Pero igual Tengo estantes Con cosas lujosas Ah Diandres Esto Sigue estando Muy alto Rayos Bueno Subamos los otros Cienpos Vamos subiendo De 100 en 100 Hasta que Baje Hasta que me miren Con cara De que está muy caro No Eso no No me queda nada más Vale Yay Oh no Me van a dejar Sin nada La tienda Voy a tener que ir A buscar cosas Para reponer No Que hace calor Se dice O relámpago ¿Por qué Relámpago? No entendí Lo del relámpago Ah Por O rayos Rayos y centellas Oh Solo porque Si hay rayos Me compro Esto No me compren Las cosas Cara Enójense Porque esta cara Demonios Ya Bacán Vamos Se hace de noche Miren Va avanzando La lunita Me gusta mucho La huida Este juego En ese sentido Mira como indica El día Y la noche Uy Todo el mundo Comprando A última hora Así Esta es la típica Como Faltan dos minutos Para cerrar la tienda Y entran todos los buenos A comprar cosas Y es como Hermano Hermano Quiero cerrar la tienda Por favor Váyase Y la gente No se va Y es todo Muy terrible Oh Saqué más de 100 lucas Piola Ya voy a guardar ¿Me sobró algo? Sí Lo voy a ir a guardar Ahí Fallé Ya Y me voy a llevar Esta Y esta Necesito guardar Esas Entonces Estas las voy a sacar De acá Y las voy a dejar En otro cofre No, no en ese En este Ah Ese sí tenía Esas cosas Mira Esas las vamos a dejar ahí Y esta Las vamos a llevar Creo que si las dejo En ese cofre No me las cuenta Desde Vamos a averiguarlo Ahora No voy a comprar pociones Pero voy a ver Si es que me cuentan La potera Si es que los tengo En un cofre Que no sea este Este es como un cofre Compartido de la vida Ya Bacán LJM Cartulina Los domingos Por la noche Claro Un Bazar del barrio Pero que abre Hasta la una de la mañana Y vende solo Cartulina Y Útiles escolares Y ahora Si Pociones Pociones Si Si los cuenta Oh ¿Será que arreglaron eso? Ah Y aquí está la No la he arreglado Igual puedo Yay Yes Yes Ya Bacán Y mi armadura No La armadura estaba perfecta Me faltaba la espada Ah Me falta este también Ay Nunca lo ocupo Pero a veces lo ocupo Para algunos jefes Me gusta gastar dinero Innecesariamente Porque gano mucho dinero Ya Ok Me gusta que las Las Ilustraciones son diferentes Puedo hacer una grande No porque no tengo Los cositos Del cuestión Y puedo comprarlas Si Ah Pero no Ya Dejamos eso Si Vamos A partir de cero De nuevo Hasta que tenga tantas cosas Que Pueda darme el lujo De Si porque salí con la normal ¿Verdad? Que a veces Pago para dejar el portal Y después se me olvida Y lo pierdo Lo que es tener déficit Atencional Señores Me disperso Me disperso Y se me olvida Como que En mi vida Mi memoria Es una libreta Si no escribo las cosas En la libreta Morí No van a ser recordadas Ahora por el otro lado La ventaja de eso Es que Cuando alguien te pregunta Así como Oye pero esto se hizo Yo puedo revisar la libreta Y es como A ver No No lo tengo anotado Así que no se tiene que haber hecho O por lo menos Yo no lo vi Chan Y así me puedo ¿Cómo se dice? Sacar No sé si sacar los pillos No sé cómo se dice Sacar los pillos En no chileno Eh Se me ocurren puros sinónimos Que también son muy jerga chilena Pero puedo Puedo decir que no fue mi culpa Digamos Au Señor Y así nadie puede culparme Porque no estaba en mi libreta Que se creyó Esto Vamos a mover esto para allá Para saber qué es Me da tanta curiosidad Oh ya Muy bien Ya Bacán Bacán Me gustan esos que quitan maldiciones Au Wow Ay maldito Ahí está Buena Oh Pero por qué Ahí sí Eso Le he mencionado Que me gusta mucho La música de este juego De más que sí De más que ya lo dije Y se me olvidó Me encuentro bacán La música de este juego Referencia al Dead Cells O a lo mejor El Dead Cells Se está haciendo referencia A este juego No sé cuál es Anterior Jejejejeje Jejejeje Y además Dead Cells hace referencia A todos los juegos Así que yo pensaría Más de pa' ese lado Que al revés Au Ahora yo sé Que en todos los juegos Ruedan Tranqui Pero Pero sí Claro Cómo 64 ¿Viste? Sí Soy como la abuelita Me repito Así como Como las viejitas de hecho me da mucha risa que cuando empecé a ver Freiren en algún minuto hacían menciones a cosas y el no sé si has visto Freiren ¿has visto Freiren? está tuve el Alzheimer más o menos por ahí alguien me decía Dory lo cual me parecía un apodo muy adecuado a mi condición de no tener absolutamente memoria de nada y no recordar lo que estaba haciendo hace 5 minutos ahí está ah y el tema es que en Freiren me da mucha risa porque la la elfa o sea no, la niña humana como que le decía a la elfa que encontraba que era como una abuelita porque porque claro hacía estas cosas como que se dormía hasta tarde y y encontraba como que el paso del tiempo lo percibía diferente y que se yo entonces me sentí tan identificada como la elfa que soy como oh soy tanto me gustaría ser tan bacán como Freiren pero solo comparto las condiciones elficas nada más solo compartimos edad no mentira Freiren es más vieja que yo porque tiene como no sé más de 500 años creo es mucho más vieja yo ordeo los 200 y tanto ay entonces bueno ah no ahí está y ahí está esa mira y todavía me queda barrita de vida bonus me siento orgullosa de mí estamos mejorando hubo progreso buena memoria de verdad no más que disocio a veces pero es así como como que estáis pensando en otra cosa entonces no escuchaste como que te va a ir para otro lado o ya pasé por aquí ah por eso yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde está el jefe? sí pues ya lo había encontrado lo olvidé ya vamos al jefe es un chileno le dice todo el abecedario oh por dios está bien acordarse de memes es la forma que tenemos en latinoamérica con lidiar con el hecho de que vivimos en latinoamérica es nuestro mecanismo de ¿cómo se llama eso? como de coping pero en español ¿cómo se dice? ¿ahora que lo pienso? como de de lidiar con las cosas oh que envidia tener buena memoria patata yo quiero buena memoria pero no tengo memoria esa es la verdad como o sea no mentira tengo buena memoria como en el largo plazo pero así como de corto plazo loco no me acuerdo donde dejé las llaves de hecho me pasa mucho yo sé que gente no sé si a todo el mundo le pasa de más que sí estoy exagerando no tengo idea pero me pasa carleta que por ejemplo no sé abro el celular y digo ya voy a no sé ah tengo que mirar esta cosa suponte el otro día tenía que hacer una transferencia entre dos cuentas mías porque quería comprar una cuestión entonces quería pasar de una cuenta a la otra posar la otra tarjeta y no la tarjeta del banco donde normalmente manejo la plata entonces voy y abro el celular con la intención de hacer la transferencia obvio y y abro el celular miro y como que me quedo pensando un rato seriamente y después abro como no sé discord empecé a abrir cualquier tontera así y de repente era como aquí abrí el celular de nuevo ay no sé haga lo mismo y se me olvidó y después era como oh pero por qué por qué soy así señor ah no necesito hacer eso porque estas dos son iguales puedo hacer eso ja mmm que sale yo ay no señor bueno espérenme un poco ya ok que problema me falta uno ya bueno vamos a deshacernos de esto así que eso ese tipo de cosas me pasan todo el rato o que me paro del computador cuando estoy trabajando y es como ah sí voy a ir a la cocina porque no sé me falta té voy a ir a rellenarme el té me paro llego a la cocina ay se me olvidó el el pote que soy inmensa ya vuelvo a la pieza oh chuta me hablaron de la pega me pongo a trabajar de nuevo y pasa media hora y después como ay no tengo té ¿por qué no tengo té? ah de veras como rayos de veras que dije que iba a ser té se me olvidó eso me pasa todo el rato es súper estúpido me siento tan tontita pero bueno es parte de mí en algún punto ya tuve que aprender a aceptarme no más decir bueno soy cabeza de pollo necesito ayuda de memorias en todos lados pero no porque se me olvidan los nombres de las cosas sino que porque como que se me olvidan lo que lo que recién pensé que iba a ser si es muy tonto en verdad de verdad que sí pero no es mi intención olvidarme soy solo cabeza de pollo ya bueno no quiero leer eso a ver los memes el otro chileno habla ajá las personas que tienen de idioma español principal ¿qué dijo? la persona tecnológica de ir a la cocina sin saber qué hacer ¡sí! es eso es eso me pasa todo el rato soy una mensa ¿por qué? ¿por qué mi móvil es así? a ver yo me esfuerzo les juro que me esfuerzo en recordar lo que quería hacer pero no lo recuerdo y es como rayos ¡ah! me envenené mil ¡qué rabia! ya no importa no importa grillo yo creo que anda parecido conmigo pero yo diría que él es más es menos desordenado entonces no le afecta tanto en su día a día esa es mi impresión como que yo soy más despelote y también soy más es como decirlo como imprevisible en el sentido de que por ejemplo a ver voy a poner un ejemplo práctico supongamos que por ejemplo a mí me cuesta mucho decidir como qué qué ropa voy a dejar para el otro día porque me cuesta saber de qué humor voy a estar al día siguiente entonces como si dejo la ropa hoy día después voy a llegar mañana y va a ser no es que no quiero estos jeans hoy día quiero una falda o no no quiero esta falda quiero un vestido qué lata usar polera y falda hoy día entonces conclusión tengo que ir al vuelo a lo que se me ocurre en el momento y me pasan toda serie de cosas entonces en algún minuto yo me enojaba conmigo misma pasaban muchas rabias conmigo y yo era como señor ¿por qué soy así? pero después de un tiempo fue como ¿sabes qué? soy así y ya está no voy a calentar la cabeza es como funciona mi mente y ya entonces claro eso igual significa que tengo que ser como que tengo que saber reaccionar más a las cosas porque porque claro soy más difícil de calcular por el futuro Grillo no Grillo es como una persona simple obvio que tengo ropa tengo mucha ropa no, no tengo mucha tengo suficiente ropa en mi estándar probablemente en el estándar de Grillo tengo mucha pero claro él es una persona más simple como que de hecho yo creo que si él pudiera tendría un ropero como el de Daria no sé si mi referencia es muy vieja pero que es como puras poleras y puros pantalones iguales y ya y así no tiene que elegir nada pero no puede por no sé por qué razón así que en conclusión tiene tiene polera polera y pantalones que son iguales pero de distinto color entonces como toma una polera y un pantalón y se lo pone y ya está y fin no se complica es un sujeto simple pero igual los dos somos bien olvidados entonces hay cosas como que ocurren recurrentemente como perder las llaves o de hecho les voy a contar una anécdota hace un tiempo atrás bueno acá en Chile tenemos una cosa que se llama acuerdo de vida en pareja que existe desde hace milenios y es como una especie de matrimonio pero versión light es como for real que un matrimonio light es la mejor forma de describirlo la cosa es que fuimos a firmar esa cuestión y acuerdo de unión civil se llama en realidad y bueno la cuestión es que fuimos y obviamente los dos tenemos que llevar el carnet y toda la cuestión porque es como un acto formal y resulta que fuimos y no recuerdo si Grillo me dijo a mí como oye lleva mi carnet porque no no sé no andaba con la billetera o algo le había pasado entonces fue como llévalo tú mejor y yo dale o a lo mejor yo le dije yo lo llevo mejor bueno la cosa es que supuestamente yo tomé el carnet y supuestamente yo lo tenía pero después yo no me acordaba si lo tenía o no y lo más gracioso es que llegamos a donde el oficial y estábamos los dos buscando el carnet de Grillo y no lo encontrábamos y era como pero si yo lo tomé o no lo tomé ay no me acuerdo ¿te acordáis si lo tomé? y él así no no me acuerdo entonces fue así una cuestión que estábamos los dos como oye pero ¿qué hacemos? no vamos a poder firmar porque no está el carnet y de repente miramos a la niña que estaba haciendo los trámites que estaba como con una suerte de papeles y ella tenía los dos carnet y nosotros así como ¿tú le pasaste el carnet? no yo tampoco fui y él es como ¿y quién le pasó el carnet? y decía los dos carnet nunca supimos quién fue no nunca supimos quién de los dos tenía tuvo el carnet y se lo pasó a la niña de hecho la niña tampoco se acordó quién de los dos se lo entregó capaz que no fue ninguno de los dos así fue un fantasma no tengo idea pero fue tan gracioso así que ese es nuestro nivel de de olvidación ah malditos monos muere pero para dónde estoy apuntando señor así que eso somos un par de olvidados es terrible igual fue chistoso porque más encima para hacer todo peor la cuestión era así muy lejos porque por cuestiones del destino teníamos que firmar la cuestión muy lejos de la casa pero fue acá fue acá en que estuviera igual a pesar de que ay que terrible oh de veras están todos ah está bien no sé si los héteros tienen bandera eso es una eso es una pregunta que nunca me había hecho ¿tiene bandera? ¿existe así como una bandera hétero? ¿el orgullo hétero? la hueá rara perdón o sea está bien supongo I guess pero es raro porque como son la norma es raro tienen que sentirse orgullosos de ser la norma es como o sea no sé yo necesito un un flag de una flag la palabra de neurodivergencia en mi bolsito solo tengo de anime es todo lo que tengo un montón de cosas de anime de hecho mi hermano del medio me regaló para navidad oh que gran regalo me regaló tres pines de spy family lo encuentro tan bonito es tan demasiado bonito está Lloyd Anya y George y está muy bacán y los amo lo puse en otra cartera porque la cartera que siempre he usado ya la tengo llena de pines como de juegos de pokemon y de no sé peach no acuerdo que más tengo estoy dando corte en el círculo señor para acá abajo ya ya matate jefe y me devuelvo porque estoy muy llenita de hecho debería dejar un portal a lo mejor sí creo que debería dejar no mis cosas debería dejar un portal probablemente pero voy a buscar dónde está el jefe primero y voy a dejar el portal ahí y aquí está bueno o dejo el portal en el siguiente piso decisiones voy a dejar el portal aquí dejaré el portal yes adiós 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 que viene el señor viene el cuco ya bacán algunas veces el apocalipsis deja de ser un miedo y se atorna una esperanza qué dramático por dios igual no me da ni miedo ni esperanza el apocalipsis porque en verdad hay cosas más mundanas de las que preocuparse como no sé la vida la gente la gente que hace cosas raras o la gente que no entiende hay mucha gente que no entiende hay muchas cosas que uno no entiende tampoco yo siempre trato de estar siempre 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 perdón siempre trato de estar bien abiertamente a las cosas porque si algo he aprendido en la vida es que como decirlo uno nunca llega como a sabérselas todas supongo como que siempre está este esta condición que no consideraste este caso que no pensaste esta cosa súper especial que no viste y no importa lo que uno se desempeñe no importa lo que uno haga en la vida eso siempre pasa entonces es mejor siempre ser humilde y asumir que uno nunca se va a saber todo en la vida como saber que 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 van a haber cosas que de las que vas a tener que aprender no importa la edad que tengas ojo yo de repente veo a mi mamá que dicen aumenta la popularidad de ah ok vale estoy muy penca en otras palabras ah pero este tipo lo puedo comprar si ya venga y ponga su tienda la competencia miren compré a la competencia yay tengo competencia no le entiendo hable más español lo siento a veces a una le da por por pensar las cosas en su idioma natal entonces se te olvida hablar español esto aumenta ay yay 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 esto me faltan ah no no me faltan están todos comprados compré todas las cosas maldición no puedo mejorar las cosas si ya las compré todas ya está bien a ver un momento antes de ponerme a vender mira fallé todas esas este es hoy ya ok las que vienen son para este día esos ya los tengo ya ok las semillas modificadas me faltan vamos veamos cuantas tengo chao medio segundo y el loco ya está arriba yo sé por qué pasa eso y está mal semillas modificadas estoy segura que las vendía porque eran baratas de bonos soy una pava está bien ah diantres ya está bien no importa quiero mejorar la tienda para tener al asistente porque el asistente ayuda ayude y atrapar a los ladrones ay que soy inmensa no puse nada a ver saquemos todo acá permiso colocar cosas a ver esto está 2007 la voy a poner a 3 lucas a ver si me lo compro acá vamos a poner eso también y acá vamos a poner uno de estos 2007 estos también en precio si 750 sería 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ya ay me bloqueé esto esos están tal cual esos van tal cual ese 1500 es muy caro y 1000 es muy barato ah si 1350 este todavía le estoy pillando el precio mira y está caro entonces vamos a dejarlo ahí ya 600 ese está bien ups me equivoqué que especifico el precio ya bueno vamos a subirle en uno ah 5 ya creo que ahí tengo todo no me acuerdo luego para que la vuelvan a robar obvio no pero la buena sé que está en límite de precio caro ahora lo malo es que no voy a poder vender más de esos por hoy día rayos oye me compraron otras cosas no malditos cuico no vengan a comprar para acá piantres ya 1200 si latiendo el tiro señora ahí está de aquí vamos a colocar otro de estos ya bacano y acá vamos a poner ay 1300 estaba caro no pero 2300 estaba caro y está 2007 y lo compran ay no entiendo cuánto es el mínimo de precio qué significa el alza de precios debe ser más del 10% claramente significa que estoy perdiendo plata rayos a ver y si esto lo subo a 2 lucas me lo comprarán ay ay ya me quedan espacios esto rayos y esto no tengo idea cuánto cuesta 700 era muy caro lo voy a poner a 700 a 690 no no ya ay me faltó uno si seré este 400 está véndese ay yay gente feliz con el precio eso es positivo descubrí el precio de algo yay un momento descubrí el precio de esto no porque sigue alto rayos y centellas mmm a ver subiendo la 100 en 100 hasta que se enojen y esto estaba a precio normal ya qué divertido que el que está en la cajita de antirrobo cuesta menos de las cosas que tengo abajo pero bueno detalles por qué nunca bajan los precios ni antres gente aburranse de comprarme descubran que soy carera por favor necesito saber los precios de sus cosas no demonios qué pasa si lo subo en uno igual son 10 pesos más quiero saber cuánto es el máximo que está dispuesta la gente a pagar me acuerdo que cuando jugaba a ro hay un señor señor no se me vayas denme un segundo 10 notas ya vale me acuerdo que cuando jugaba a ro tenía creo que ya les he mencionado que tenía una blacksmith y tenía en un comienzo no cachaba que podía hacerlo en excel entonces vine y abrí como un word y en ese word tenía anotado el rango de precios luego uno de mis hermanos fue como por qué tenés esto en un word deberías tenerlo en un excel y yo bien pensado así que abrí un excel en que tenía el precio máximo y mínimo en que veía las cosas en el mercado y así podía regular más o menos a qué precio quería yo poner las cosas buena se bajó yay estamos más cerca de saber su precio vamos por qué mmm ah ya sé por qué no quiero no quiero cuando chica estaba el típico si dices monja muchas veces rápido suena como jamón así que llámese esos trucos ahora no puedo negar que he caído en ese tipo de trucos también porque soy una niña inocente a pesar de todo ya váyanse se cerró la tienda se acabaron las cosas hoy hablando de se cerró la tienda voy a tener que cerrar el stream también porque porque es tarde es tarde y tengo que trabajar mañana oye esto estuvo entretenido aunque siento que no avancé nada pero pero estuvo entretenido no pueden negar que estuvo entretenido por lo menos para mí ya anuncios semanales ya primero que todo anunciar que el discorde está abierto están todos muy cordialmente invitados a pasarse por ahí posteo tonteras les pongo fotitos de mi de mi ay de mi boxelart o de mi gato así que eso y de dibujo y cosas lindas que veo a veces por internet eso por un lado para la semana debería streamear lunes, miércoles y viernes porque no, viernes no sábado tampoco lunes, miércoles y domingo porque viernes y sábado tengo ocupados con compromiso pero el resto de la semana debería estar tranqui esperemos roguemos a los cielos a los espíritus y a todo lo demás para que por favor me den una semana tranquila lo merezco necesito vacacionar de las vacaciones y eso sí, eso creo que son todos los anuncios voy a seguir jugando al Moonlighter hasta que se me ocurra que otra cosa es jugar mi único estrés con los juegos es que me hice esta cuenta en Ranked 1 y resulta que veo la cantidad de juegos que estoy jugando simultáneo y son muchos entonces como que me da cosita y quiero terminar alguno para poder cerrarlo por eso es que el Moonlighter que es el que pienso que es más probable que pueda terminar y para terminar para mí sería ganarle al jefe del último dungeon ese es el objetivo así que eso veamos cómo nos va con eso eso para el futuro juegos que tengo en vista pueden mirarlos ahí mismo en el Ranked 1 creo que está en el Discord en el About pero si no les puedo contar está el Zelda Oracle of Ages está el Chain of Force 2 el Phantasy Star 4 el Sea of Stars que se ve súper bueno y totalmente quiero jugarlo en stream porque los RPG son lo mío para no aburrirlos con estos juegos de los que son pésimamente malas así que eso esos son los anuncios generales para el futuro futurístico espero que se hayan divertido tanto como yo y espero que les vaya boni en esta bella semana que comienza con mucho calor oh por Dios eso fue People nos vemos ehm sí ahora sí jaja ah voy a dejar cerrando voy a ver si es que hay alguna raid lo dudo pero pero sí hay que intentarlo no no se puede llegar al otro lado si uno no lo intenta así que eso en una de esas les dejo una raid eso era People nos vemos linda semana bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo que se nos dan un saludo